Entre tanto, Empresas Públicas de Medellín informó que terminó la limpieza de las captaciones 1 y 2 allí en Hidroituango. Se trata del lugar por donde pasará el agua que ingresará a casa de máquinas y que se encontraba lleno de material luego de la contingencia de 2018. Un equipo de buzos continúa las labores de inspección y retiro de material en el embalse de Hidroituango. Las inmersiones se hacen a 60 metros de profundidad, equivalente a un edificio de 18 pisos. Vamos a remover cerca de 730 metros cúbicos de escombros que estaban acumulados en estas captaciones producto de la palizada que se generó a raíz de la contingencia. Ese material ya fue removido, básicamente era biomasa o palos de madera y algunas rocas. Las labores son desarrolladas por una empresa de Países Bajos. El paso del agua a las primeras dos turbinas para el encendido no será impedimento para continuar las labores. Las pruebas de agua con la turbina número uno y posteriormente con la turbina número dos no inhabilita la operación de los buzos a 60 metros de profundidad. Por el contrario, esta es una de las ventajas que tiene DCM para llevar a cabo este buceo de saturación y es que pueden trabajar con corrientes de flujo que no excedan unas velocidades permisibles. Los trabajos subacuáticos finalizarán en diciembre de 2023 e incluyen cerrar fisuras en el macizo rocoso con inyecciones de material. El consejo social.